Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario bloquearon la vía que comunica Arauca con los demás municipios del departamento. Le han hecho un llamado al gobierno para que les garanticen la alimentación y el transporte escolar. Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca bloquearon la vía que comunica Arauca con el centro del país. Bueno, la situación es la siguiente. Se ha terminado el contrato de transporte y de alimentación para los colegios rurales, incluyendo el Colegio Agropecuario, el cual estamos haciendo presente. Y el gobernador fuimos ayer a que nos diera alguna solución, fuimos a la Secretaría de Educación y el gobernador dijo que se había acabado y que cada quien viera cómo mandaba a su hijo a esta institución. En cicla ha pagado un transporte y nosotros no tenemos en esas condiciones de cancelar un transporte donde el país nos garantiza una educación gratuita. Desde las 3 de la mañana permanece bloqueada esta importante vía. Iniciamos esta mañana a las 3 de la madrugada, hasta el momento ha sido pacíficamente, están viendo, pasan todos los enfermos, las ambulancias. Y vamos a estar aquí hasta que el gobierno departamental nos dé una solución. Y si no, pues nos tocará hacer llamado al Ministro de Educación Nacional para que él venga y nos dé una solución, porque de verdad, ¿cómo va a ser posible que nuestros hijos se van a quedar sin estudios? El transporte escolar es una necesidad para los estudiantes del área rural. Es una necesidad para todos los estudiantes, no solo de este sector, de este colegio, sino que hay otros colegios con las mismas dificultades. En otras veredas, los santos, la parte de los indígenas y otros colegios que también hemos solicitado con anterioridad. También hemos solicitado el apoyo para este plantón de las autoridades competentes, como es la personería, la defensoría del pueblo, la procuraduría. Y hemos exigido para que nos tengan y nos acompañen en este plantón, que es una importante necesidad de los muchachos. Los estudiantes del colegio agropecuario dicen que hay preferencia con la parte urbana. Tomamos la decisión de bloquear la vía por medio del transporte, porque el señor gobernador y el señor alcalde, por decir para el sector urbano, sinceramente le pone transporte. En cambio nosotros lo que somos rural y estamos aquí en Azabana y nos queda una hora de salir de nuestras casas, ahí sí llega y nos deja sin transporte, nos suspende el transporte y no sabemos por qué, porque vencieron los contratos. Los estudiantes se mantendrán hasta que se les dé una solución al transporte y alimentación escolar. En primer punto estamos exigiendo el transporte, ya que con ello podemos nosotros dirigirnos hasta acá y tener una buena educación y un buen ambiente. El segundo punto, la alimentación. Yo pues por lo menos yo soy estudiante de décimo grado, me quedo, me levanto a las cinco y media de la mañana, me vengo hacia el colegio, a las dos y media salgo y no se encuentra alimentación para los estudiantes, porque dicen que supuestamente no hay la economía o no hay esto y que lo otro. Los estudiantes tomaron la decisión de bloquear la vía porque la respuesta de la administración departamental es que no hay recursos. La bloqueamos porque el día de ayer nos dirigimos a la gobernación con los padres de familia, nos dirigimos a la secretaría, el gobernador no nos atendió, nos dirigimos a la secretaría de educación y lo que nos dijo fue no hay plata. ¿Qué solución nos da? No hay plata. Nosotros muy claro pasamos unos oficios a la gobernación, a la Contraloría del Pueblo, a diferentes entes y le avisaron, como decía, si ustedes no nos dan una solución pronta nos veremos obligados a tomar las vías de hecho. No nos dieron ninguna respuesta, por eso el día de hoy estamos aquí. También los estudiantes le hicieron un llamado a la ministra de Educación. Le hacemos un llamado a la ministra de Educación para que se acerque acá, para buscar una solución más rápida a este problema porque ninguna entidad se ha acercado a nosotros para solucionarnos esta situación del transporte y la alimentación. Los estudiantes y padres de familia se mantendrán en esta vía hasta que el gobierno departamental le dé una pronta solución al transporte escolar. ¡Gracias!